La palabra a la senadora Marta Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta cinco minutos a favor. Con su permiso, presidenta. Bueno, coincido con las senadoras y los senadores que han expresado que el problema de la inseguridad en México es responsabilidad también de este Senado. No coincido en quienes pretenden votar en contra el resolutivo de la comisión, una comisión a la cual pedí pertenecer, pero bueno, no fue posible, pero estoy enterada y al pendiente de los trabajos de la comisión. La policía municipal no existe en 651 municipios en México. Según el secretario de Gobernación, dice que es sólo en 217. En México hay 2 mil 469 municipios, por lo que de no existir policía en 651 municipios del país, el 26.4 por ciento de los municipios en el país no tienen policía municipal. ¿Y qué estamos haciendo como Senado? La policía municipal tiene un nivel de confianza el más bajo, de 26.8 por ciento. La policía estatal el más bajo, del 30.8 por ciento en el municipio donde menor confianza le tienen. La Guardia Nacional tiene un 48.4 por ciento. La Marina tiene un nivel de confianza del 87.3 por ciento. El Ejército tiene un nivel de confianza del 83.9 por ciento. La Guardia Nacional tiene un nivel de confianza del 76.9 por ciento. La policía estatal tiene un nivel de confianza del 54.7 por ciento. Y las policías municipales tienen un nivel de confianza del 50 por ciento. Las cifras son claras, senadoras y senadores. Por eso, hoy estoy aquí respaldando la estrategia de seguridad del presidente de la República. Pero también tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de qué es lo que está pasando en cada uno de los municipios del país, porque aquí hay varios líderes de los partidos. ¿Y quiénes son los partidos que gobiernan esos 651 municipios del país que no tienen policía municipal? Ahora hablaré de Aguascalientes. Aguascalientes aumentó en 60 por ciento los homicidios en lo que va de esta administración estatal. En una nota de desde la red de junio de 2023, Aguascalientes es el segundo estado con mayor alza porcentual en México de homicidios dolosos. Y manejan las fiscalías y las secretarías de seguridad pública las cifras de manera que no se vea mal el estado. Y hablando de la policía municipal, pues igual de mal evaluada que la policía estatal. Y es que a Aguascalientes le hace falta gobernantes honestos, porque el problema de la policía municipal en Aguascalientes es la corrupción, es el gobierno hegemónico que ha construido la gobernadora panista, en donde no deja actuar al alcalde y el alcalde no hace nada en materia de seguridad, en donde si hoy matan a una persona, mandan al fiscal si quieren, si mañana matan a otra persona echan por delante al secretario de seguridad pública municipal. Hay un gobierno hegemónico de corrupción que está afectando la seguridad de las familias de Aguascalientes. ¿Qué más pasa con la policía municipal de Aguascalientes? Y lo digo con mucho respeto porque sí creo en los policías, porque sé que podemos tener policías honestos y capaces y preparados, pero el gobierno panista no les está brindando la oportunidad a los policías que quieren ser honestos. El gobierno panista los trata mal, no les da buenos sueldos y el resultado es que hasta hay extorsiones por parte de policías municipales a propios empleados municipales, o sea, la corrupción ha llegado a tal grado en el municipio de Aguascalientes que los pobres trabajadores de municipios saben sobre la grave corrupción y las extorsiones que hay en la policía municipal. Compañeras senadoras y senadores, las cifras son muy claras. Quien tiene mayor confianza, afortunada o desafortunadamente, es la Guardia Nacional, aún con la cifra más baja del 48 por ciento, pero tiene mucha más confianza que las policías estatales y que las policías municipales. Yo exhorto a que nos pongamos a trabajar, pero sin duda en Aguascalientes hace falta un cambio urgente, sacar a los corruptos, tener una presidenta municipal o un presidente municipal de la capital de Aguascalientes que sí crea en los policías, que sí sepa mandar, que sí tenga pantalones y que sí quiera a su municipio. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora.